Esta es la historia de mi amigo Germán, del pequeño Germán. Siempre que lo veo está solo Germán, la historia de Germán, el solitario Germán. Nadie lo quiere, pobre Germán, solo su guitarra. Lo entenderá, pobre Germán. Esta es la historia de mi amigo Germán, del pequeño Germán. Siempre que lo veo está solo Germán. La historia de Germán, el solitario Germán. Nadie lo quiere, pobre Germán. Solo su guitarra lo entenderá, pobre Germán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!